Música Señora Reina ¿De dónde nos visita? De Matamoros, Tamaulipas Matamoros, Tamaulipas Excelente ¿Y cuál es el motivo de su visita? Choqué y se me hicieron tres hernias Tres hernias discales Y es lo que me está ofreciendo La dolencia ¿Hace qué tiempo estuvo el accidente? Como un año ¿Un año? Como un año, sí Ah ¿En ese tiempo se ha andado atendiendo? Este... Tanto como atenderme no Sino que después del choque, este... Que me hicieron que este... O sea, me dieron terapia Pero no fue terapia Nada de que me tocan, no Sino nomás Unas... Unas... Cositas que me ponen Y luego le ponen... Como toques Ajá Como... Electrodos Sí, ajá, entonces... Ese es lo que supuestamente me iba a curar Eso es lo único... Esa es la terapia que me dieron Ok... Y cuantas terapias lleva aquí con nosotros Eh... Cuatro Cuatro con esta... Con esta cuatro Con esta cuatro O sea, lleva tres Sí Ok... Y con esas tres terapias ¿Cómo se ha sentido? Sí me he sentido mejor ¿Eh? Sí, porque antes tenía que sentarme así como al ladito O sea, buscar la posición Ajá Y aparte el brazo también Bueno, todavía no tengo la completa Como este Ajá Esa tal no me llega, pero... Pero sí ya me se mueve un poquito Ha mejorado Sí, sí Muy bien Entonces, pues... Sin más Vamos a trabajar nuestra terapia ¿Sale? Muy bien Va a poner sus manos entrelazadas Trae su pie y viene hinchando Sí, él este va a usar Bájale su cabeza Ágale su espanto Eso No tengo... No tengo mucho... Mucho movimiento ¿De su cabeza? Sí Por eso no... No la puedo doblar tanto Ok 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 Ágárese sus manos Ya No Apower A ま refined A sá No 8 Pile Sí Arm Hey Sí Muy bien, ¿se va a acostar? ¿Tú está abajo? Sí Haga sus brazos hacia un lado, mantén su cabeza para un lado Vale Hacia el otro lado Bocas arriba Levanta su cabeza Vale Muy bien, respira profundo Suelta el aire Ponga su boca abajo Ahí vamos Esta costilla Se atraviesa el hermanito Suelta el aire 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 Gracias. 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 Te voy a voltear boca arriba Voy a jalar Lo quita Voy 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¿Qué sentí? Sentí que me quedó así. Pero del codo. Perdón. Vamos a subir. Salto. Bien, salto. No es eso, Karen. Digo que la cabeza no tiene mucha rotación. Ok. Volte ese para allá. No es eso, Karen. No. 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 Muy bien. Lo voy a poner acá atrás, pero la cabeza no la puedo, y finalmente no. ¿Lo puede decir? Sí. Ok. Listo, vamos a terminar. Listo, señora Reina. ¿Cómo le fue con su terapia? Duro. ¿Duro? Duro. ¿Cómo se siente? Sí, tengo más flexibilidad. Y el brazo ya sentí que me tornó, o sea, hay que colocarla ya. ¿Siente que mejoró? Sí. Ok. Era pues tanto tiroño, creo que. O se mejoró, o se mejora. Su cabeza, a ver, muéstranos cómo quedó su cabeza. Sí. Mejoraron sus movimientos. Hay mucha diferencia. Mucha diferencia. Sí, porque no más así, y no más. Pero no, ahorita sí. Estaba bloqueado su cuello. Sí, estaba como atorado. Sí. Sí. Muy bien. Pues, ¿qué le pudiéramos recomendar a los amigos que miren el video? Que sean de otros estados de la República, y que estén pensando si se animan o no a venir a las terapias. ¿Qué les diría a usted? Pues que se animen, porque vivir así, como sin movimiento, y es cierto, a veces hay que trabajar un poquito, juntar la feria, y pues, si no, si está cerca a usted, está bien. Sí. Pero si no, pues, hay que seguirlo. Está lejos, ¿no? Está lejos, sí. Usted vive en Matamoros y viviendo aquí a la ciudad de México. Hasta aquí desde Matamoros hasta acá para seguirlo, pero ¿desde cuándo lo ando siguiendo por medio de Facebook? Dije, un día me voy a pescar, ni lo que sea, y lo pesqué. No, pero sí, realmente, este, pues sí, para que está uno sufriendo mejor. Venir y ponerse sus manos y ya. En paz con el cuerpo. O sea, eso es en paz con el cuerpo. ¿Le han ayudado a las terapias? Me han ayudado mucho. Mi hija tiene un problema y se lo voy a llevar. No sé a dónde vaya la siguiente vez usted, pero hasta ahí se la llevo. Vamos a ir a Monterrey. Ajá, sí. Muy bien, amigos, pues, eso va a ser todo por hoy. Esta es la terapia que les compartimos y estos son los resultados que alcanzamos en la cuarta terapia con la señora Reina. Ella va a tomar todavía una terapia mañana, ¿verdad? Mañana una más, sí. Ok. Entonces, pues, ya no tendría caso hacer otra terapia mañana, pero tal vez hagamos como un testimonio. Grabar un pedacito así nada más para que la gente sepa cómo terminó al final ya con sus cinco terapias. Sí. ¿Sale? Muy bien, amigos, pues, aquí terminamos nuestro video. Les recomiendo a los que no se han suscrito que se suscriban a nuestro canal. Que activen la campanita para que YouTube les avise cuando se suba nuevo material. Que compartan nuestros videos en sus redes. Mándenle el video a sus amistades. Hagamos que esto circule. Hagamos crecer este canal. No porque sea mío, sino porque es un canal a donde les transmitimos información para ayudar a las personas. Tenemos un objetivo que es ayudar al mayor número de personas que nos sean posible. Entonces, amigos, sin más, me despido de ustedes, como siempre, diciéndoles adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!